¿Vos salís en los medios desde chiquita? Creo que debo haber salido en la panza, ponele. Sí, desde muy chica. ¿Y te gustaba cuando eras chiquita? No, no, no. No, porque yo no trabajaba en el medio. Entonces, imaginate una... Hoy en día las redes sociales y los medios han hecho... Bueno, hoy sería mucho peor, sería terrible. Terrible, pero yo con mis hijos los protejo mucho. ¿Tus chicos no salen en las redes? No, yo no los publico nunca. No los publicas, está bien. Nunca jamás los publico. Nunca les mostré la cara, pero porque creo en la... ¿Porque ellos te pidieron o porque vos quisiste? No, no, no. Ellos no me lo piden, lo viven así, como natural. Pero me parece que es muy importante el valor de la identidad. Y cuando uno es chico, se forma en personalidad, en identidad. Yo no critico a las personas que lo muestran todo el tiempo, pero me imagino que eso va a tener un precio a futuro. Obvio. ¿Vos cuándo te diste cuenta que eras la nieta de Mirta Legrán? O sea, ¿pasó eso en algún momento? Sí. ¿Vos era una nena que andaba por ahí? ¿Y de golpe? Nieta de Mirta Legrán como... Mirta Legrán... ¿Que tuviste como idea de... No, siempre, siempre, porque mi abuela me iba a buscar al colegio. Y era un quilombo. Y ya era Mirta Legrán. Mujer. Y yo le pedía, por favor, que usted quede en el auto. Y yo iba como intentando. Pero bueno, después... Pero igual divina que te fue a buscar. Sí. Es que mi abuela siempre fue muy abuela. Y hoy es una maravillosa bisabuela. ¿Hasta qué punto eso te condicionó? ¿Para qué? Para la vida. De chica, mucho. De chica, mucho. Bueno, no fuiste bióloga marina. No fui bióloga marina, no. Pero estás a tiempo. Mirá, lo pienso muchísimo. Muchísimo. ¿Sería genial que te fueras a Madrid a estudiar? Sí. Pero en serio te digo, ¿eh? No, lo pienso mucho. Yo lo pensé ayer cuando... Lo pienso mucho.